Este es el relato de Noé y su familia, Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, anduvo en íntima comunión con Dios Mira Noé como anduvo, anduvo en una íntima comunión con Dios, era el único hombre en ese tiempo, intachable, santo a su nombre Si hoy preguntamos cuantos santos hay aquí, cuantos hombres rectos, intachables hay aquí, tal vez usted ha tildado, ha dicho Oh toda esta gente es mentirosa, toda esta gente no es cristiana, si es cierto por nuestros frutos nos conoce el pueblo Por nuestros frutos nos conoce nuestros hermanos, pero dile es tiempo, dile llegó el tiempo del cambio, dile que está a su lado, llegó el tiempo del cambio Llegó el tiempo de dar buenos frutos, no le escucho, llegó el tiempo de dar buenos frutos Si hasta hoy hemos dado frutos agrios, vamos a dar frutos dulces, amén Y que todos le den la gloria a Dios por nuestro buen comportamiento, a su nombre, a su nombre Alábale al Señor, alábale Que tremendo, que tremendo Noé fue padre de tres hijos, Sem, Cam y Jafet Ahora bien Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba lleno de violencia Verso 12 Dios observó toda la corrupción que había en el mundo Porque todos en la tierra eran corruptos Todos en la tierra eran corruptos Yo no hablo mal de aquellos que se están lanzando a la alcaldía Muchos de nuestros presidentes hoy en la actualidad prometen cambio Prometen seguridad Prometen más trabajos ¿Cierto o no cierto? Pero esas promesas no se cumplen Si ese hombre no tiene a Cristo en el corazón Amén Si ese hombre no lee la palabra para guiar a su nación Para guiar a su pueblo Amén Se va a los brujos, a los hechiceros Quiere un baño de florecimiento Quiero la suerte Yo quiero ganar en esta elección Así quiere cambiar al pueblo Amén De esa manera no vamos a cambiar al pueblo Tampoco he venido a lanzarme a la candidatura Y nunca en la vida me voy a lanzar a la candidatura Porque Dios no me A mí no me llamó iglesia Aunque hay pastores No hablo mal de esos pastores A mí Dios no me llamó A ser discípulos en todos los pueblos Y luego decir voten por mí Dios me llamó Con su presencia, con su poder Puedo cambiar al pueblo No sentándome en el sillón todavía Amén De presidencial o de la alcaldía Cambiar al pueblo Puedo cambiar al pueblo Siendo el ungido de Dios A su nombre A su nombre Cambio de mentalidad iglesia De Chingas Cambio de mentalidad iglesia de Yamellín Cambio de mentalidad iglesia de Vilcabamba Cambio de mentalidad iglesia de Chicreipum Cambio de mentalidad Vamos, piensa en las cosas de arriba No piensas en las cosas terrenales Dile llegó el tiempo De pensar En las cosas del cielo No en las cosas que se acaban No en las cosas que se corrompen Todo lo que vemos es pasajero Se va a acabar Dile a quien está a su lado Se va a acabar Se va a acabar Tu casa se va a acabar Así como el zapato se acaba Amén También lo que buscas se va a acabar Por eso dice la palabra Si me buscaras Así como el oro Me encontrarías Me hallarías Pero son pocos los que buscan a Dios Así como se busca la plata Amén Todos entretenidos En nuestro choclo En nuestro sembrío Nos olvidamos De la casa del Señor Nos acordamos Cuando pasó la cosecha Eso si es que te acuerdas No te acuerdes De Dios solamente Cuando Él te dio Una buena cosecha Cuando tuviste buenas ganancias Acuérdate de Él En todo tiempo A su nombre A su nombre Va a seguir cayendo la lluvia Si este pueblo Le sigue amando a Dios Si este pueblo Ama a su hermano Ama a Dios en primer lugar Y luego a su hermano Amén Ama a tu prójimo Como a ti Mismo Dice la palabra Para su nombre Seguirá cayendo la lluvia Dile que está a su lado Seguirá cayendo la lluvia Dile la lluvia Para nuestra cementera Y seremos un pueblo De bendición Dile seremos un pueblo De bendición Seremos pueblos benditos Todos verán Sus ojos pondrán en chingas Pero si este pueblo Se vuelve al Señor Mira lo que han construido Un templo nuevo Que Dios bendiga Al pastor Enos Y a su gente Y a todo lo que Siguen colaborando En la construcción Del nuevo templo De chingas Amén Ni excusa va a haber No Ni excusa va a haber Cuando usted diga No Pero no sé Que esa iglesia Ese templo No parece templo Si es cierto Hoy día entré Está lleno de tela De araña Si hermano Soy bien observador Y estaba lleno De tela de araña Y para mañana Por favor Iglesia de Lima Me saque toda la tela De araña No quiero estar En ese ayuno Que vamos a tener Mañana Desde las 8 de la mañana Lleno de tela De araña Ese templo Es casa de oración Donde mora Dios Donde habita Amén Los santos No donde habitan Las arañas ¿Cuánto dicen amén? Pero Parece que se han descuidado Porque están haciendo Un nuevo templo ¿Cuánto dicen amén? Ni excusa va a haber Para este pueblo Amén Cuando suenan Las trompetas Que usted diga No, es que no me predicaron Dile Nos están predicando Dile Nos están predicando La palabra se predica Por la radio La televisión A algún mensaje La palabra está llegando Pero somos nosotros Que no queremos correr Y obedecer A su llamado Dile Él te está llamando Dile que está a su lado Él te está llamando Él te está llamando A su nombre Que tremendo Que tremendo Dice así Amén Dice así El verso El verso 13 Entonces Dios dijo a Noé He decidido destruir Y establos por todo su interior El verso 15 Tremendo Tremendo esta traducción Escúchelo Mira Dice Haz la barca De 138 metros De longitud De 138 metros De longitud Y 23 metros de anchura Y 14 metros de altura Deja una abertura De 46 centímetros Por debajo de la puerta En uno de los costados Y construye Y construye tres pisos Dentro De la barca Inferior Medio Y superior Mira Dice Mira Mira en iglesia El Señor Mira Estoy a punto De destruir La tierra Con un diluvio Que destruirá Todo ser vivo Que respira Todo lo que hay En la tierra Morirá Pero Confirmaré Mi pacto Contigo Así que Entra en la barca Tú y tu mujer Y tus hijos Y sus esposas Que tremendo ¿Sabe lo que pasó? Amén Noé predicó Dile Noé predicó 120 años Dile 120 años Predicó Noé Como dice el corito 120 años Predicó Noé Diciendo A la gente Que se arrepientan ¿Y qué pasó con las palmas? Pero los hombres No lo quisieron Por andar En sus Malos caminos Por andar En sus Malos Caminos Pero dile Hoy dejo Esos malos Caminos No les escucho Repitan conmigo Chingas Hoy dejo Esos malos Caminos Que a nada bueno Me conduce Solo me conduce Al infierno Pero el camino De Dios Me conduce A la vida eterna A su nombre A su nombre Alábale al Rey Alábale al Rey Que tremendo Que tremendo Que tremendo Que tremendo Iglesia El Señor Pero sabe Lo que pasó Sabe Lo que pasó Así como Noé Predicó Hoy se predica En este tiempo Así como Aquellos hombres Predicaron Hoy se predica En este tiempo Quiero contarle Una revelación Que tuve Para estos pueblos Tuve una revelación Que me movió Hermano Yo me apené De mis padres Mis abuelos Mis tíos Mis amigos Mis compañeros Porque Vi una lluvia Tan fuerte No tal vez Como la lluvia Que hubo El diluvio Una cosa es El diluvio Que cubrió Toda la tierra De agua Yo vi una lluvia Tan fuerte En esa revelación Y esa lluvia Hermano Sabe lo que hizo Algunos habían Ido a Huaraz Algunos habían Ido a Lima Algunos habían Ido a Chavín Algunos habían Salido así A unos sectores Pero cayó Una lluvia Tan fuerte Que la carretera Dejó de existir Se borró La carretera Hermano Se borró No había Ni carretera Para construir La carretera De cero Cuanta inversión Hoy cuando Cae la lluvia Cae Y hay unos derrumbes Pero no es No es todo ¿Verdad? No es todo En partes Pero en mi revelación Yo veía personas Hermano Yo veía señoras Señores Jalando su bebito Jalando su criatura Caminaban Para llegar a su pueblo Para llegar a su pueblo Y un barro Y un barro Unos derrumbes Huaycos Tremendo Yo empecé A orar Iglesia Hoy Se ve Mira El sol Es fuerte Como soy un poquito Blanco Le digo así No soy mucho Soy un poquito Un poquito Entonces Salí un cruce ¿No? Porque dicen Que mi bisabuelo Francisco Aguayo Se casó Con una morena Amén Mi bisabuelo Sí Pues era un blanco Blanquiñón Amén Y un altazo Así Así como mi padre Elías Así como el tío Enos Así como el tío Pablo Amén Y más robusto Que ellos Pensaba Mira Hoy el sol Me quemó Y las hermanas Estaban con pena Pastor Eso lo de menos Eso lo de menos Amén Yo voy al monte Bajo más quemado De lo que estoy hoy Porque ahí Hace un fuerte aire Hace un fuerte sol Mira Hoy El sol es fuerte No sé si usted puede Aprobarlo eso ¿Cuántos lo aprueban? Si es fuerte O es Más suave que antes Es más fuerte ¿Por qué? Porque la capa Del ozono Se ha Deteriorado Y allá Hermano Por hacer fuerte Aquí el sol Allá en Lima Está que llovizna Lllovizna Lllovizna La gente Que está construyendo Su casa en el cerrito Ya quiere venirse Allá rodando ¿Ah? Y entonces Cuando allá Hace el sol El verano También es fuertísimo Es un bochorno Gente que vive Con calamira Dios hermano Vive calato Almuerza Sin camisa Sin pantalón En choro En calzoncillo Están Porque ese hermano De verdad Es sofocante El sol Es terrible ¿Por qué? Eso no se veía antes Y como hace Una lluvia Ya fuerte La descarga Es en provincia En provincia En la sierra ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos viviendo Los últimos tiempos o no? Pero el pueblo Dale y dale No quiere cambio Se siente Bien así como está Pero hoy el Señor Te dice Ven a mí Ven a mí Yo quiero cambiarte Yo quiero sanarte Yo quiero liberarte Te dice el Señor Dile que está a su lado Corre a Cristo Corre a Cristo Dice en Hebreos Capítulo 13 Hebreos Capítulo 13 Capítulo 13 Verso 8 Jesucristo es el mismo Ayer Hoy Y siempre Jesucristo es el mismo Ayer Hoy Y siempre Las cosas Que Él hizo allá Los milagros Que Él hizo allá En Jerusalén En Samaria En Decapolis Amén Los milagros Que Él hizo allí Amén Lo sigue haciendo hoy Dile que está a su lado Lo sigue haciendo hoy Dile Lo sigue haciendo hoy Que tremendo Estábamos en una reciente vigilia Que tuvimos Lo que pasó es que Una hermana Una hermana Tenía Un tumor Un tumor En el seno ¿Dónde está esa hermana? Que me suba Corriendo aquí Por favor ¿Dónde está esa hermana? A ver Corre, corre Corre este lugar Por favor Y también Había otra hermana Corre, corre Mamita Corre Gánate la bendición Había otra hermana Que estaba sentada Y tenía Dice Levante su mano Esa hermana Que tenía dolores En los pulmones No podía respirar No podía respirar Se fue a Puno No podía respirar ¿Y qué pasó? Ella Mira Ella tan solamente Yo dije En la oración Dije A ver Lo que es tan delicado De salud Pasen aquí adelante Yo voy a orar En esta mañana Ya era la madrugada Y estábamos Acabando la vigilia Ahí se me mantiene Un momento ¿Y sabe lo que pasó? Amén Solamente pase hasta aquí Es uno de nuestros líderes Así caminó Para recibir su milagro Así pasó Y pero cuando yo le digo ¿Qué es lo que tienes hermana? Ella mira Empieza a buscarse Yo no tengo nada pastor ¿Y pero qué tenías? Me dolía Los pulmones Llegué a Puno No podía ni respirar Tan solamente al venir ahí Recibió su milagro Hermano Y yo me sorprendí Y está sana Dele fuerte las palmas Dele fuerte las palmas Al Señor Y pase usted hermana Esta hermana Amén ¿Qué tenía hermana usted En su seno? Un tumor ¿Y qué? ¿Qué pasaba? ¿Usted cómo se sentía Teniendo ese tumor? Gracias padre Por otro seno chico ¿Más? ¿Usted decía? ¿Qué decía? No Cuando tenía un tumor Yo tres años Hace tres años Tenía un tumor Ese día Este me fui A ayunar Porque ya me dolía Otra vez Pero como no La avisé a mi familia Siguía doliendo Me dolía Y decía ¿Por qué me duele? Entonces lo alabé O sea al Señor Con todo mi corazón Y en ese momento Se me fue Ese tumor Se desapareció Desapareció Ese tumor Dele fuerte las palmas Al Señor No solamente eso Escuche Aquí hay algo más No he sacado Para avergonzarle A ella Usted dijo Que tuvo un hijo Y ese hijo Usted le conoce Al papá De ese hijo ¿Por qué causa Lo tuvo ese hijo? No lo conozco Por violación ¿Le violó? Sí ¿Y ese hijo Usted le amaba Así como A sus demás hijos Que lo ama? No, no lo amaba A él Le odiaba Como si fuera Mi enemigo Le odiaba a él ¿Y por qué Le odiaba usted A él? Yo decía ¿Por qué A él Si yo no le he tenido Con amor Si a él O sea Yo negaba Así cuando Yo decía No O sea Le odiaba Porque me han violado Es de eso O sea Dijo Yo le tuve A ese hijo Por violación Y por tanto No lo quiero No es mi hijo Y no lo quería Hoy ¿Qué pasa Con ese hijo? ¿Lo quiere O lo sigue odiando? No, ahora no De ese día No, yo lo quiero mucho Y más Lo quiero como igual Como otros Mis hijos Amén Dele fuerte las palmas Al Señor Gracias hermana Gracias Mira, se da cuenta Dile Dios sigue cambiando A una mujer amargada Que no quería A su hijo No lo quería Hermanos Su padrastro Ahí el hermano Renulfo Está con su Renulfito Amén ¿Qué pasó? Él lo había traído Como padrastro Dijo No, traía a tu hijo Y hasta le dio Cuartito hermano Cuartito Todo su camita Su ropero Pero ella La mamá le decía Lárgate No te quiero ver Le decía No sé por qué Has venido No sé por qué Te he traído Anda vaya Donde está Donde está mi mamá Pero el chico Ya estaba tal vez A punto de irse Pero llegó el tiempo Del cambio Dios lo cambió Amén Ahora mamá ya no quiere Que su hijo se vaya Si no lo ama Igual que a sus demás hijos A su nombre A su nombre Así hay muchos Amargados Mucha gente Que tiene Guardado el enojo El resentimiento El dolor Pero así Quiere ser feliz Yo me recuerdo No quiero avergonzar A nadie aquí Yo me recuerdo Quiero contar Este testimonio Mamá de Jackie Un día Llegó a la casa Y mamá de Jackie Estaba con dolor De rodillas Y entonces ¿Sabe lo que pasó? Le dije a papá Papá Quiero que mires Quiero que mires Sé que a mi papá Le usa también El Señor en sanidad Es milagros Pero hoy te toca Ver papá Le dije Yo voy a orar por ella Y entonces A la hermana Le dije así ¿Cómo se llama La hermana Mamá de Jackie? Rosa Rosa amorosa Amén ¿Sabe qué pasó Con mamá de Jackie? Le dije Hermana ¿Qué prefiere usted? ¿Perdonar O seguir Con El dolor De la rodilla Que ya no aguantas Ella me dijo Perdonar Perdonar El secreto Es perdonar Dile que está a su lado Si tienes algún problema De salud Tu secreto Es perdonar Dile Perdonar Si no perdonas Aún ese dolor Te va a llevar A la muerte Amén Ese dolor Te va a llevar A la muerte Se va a hacer crónico Y va a ser terrible ¿Y qué pasó ¿Y qué pasó En ese momento? Le dije Entonces ¿A quién tienes Que perdonar? Y ella me dijo A Faustina Me dijo Mira Yo no sé Pero me dijo Yo lo perdono A Faustina ¿A quién más Tienes que perdonar? Yo lo perdono A papá De mi hija Rómulo Lo perdono Que usted ha tenido Resentimiento Amargura Por ellos Si pastor Si hermano John Entonces Si hoy lo perdonas Tu quedas sana Tu quedas sana Sana Sanita Sanita Así Y en ese momento ¿Sabe lo que pasó? Le hice la oración Yo perdono Lo bendigo Y que sean felices Los dos Todo así Una bendición Tremenda Y ese momento Ahora busque su dolor Le dije Ahora busque su dolor Pero antes de eso Lo dije En el nombre de Jesucristo Ahora te vas Te quito el derecho legal Espíritu de enfermedad Suelta sus rodillas Quita tus garras Fuera Sal Y salió Amén Y ahora Sabe mi mamá estaba Sabe lo que hizo Amén Disculpe eso Sabe lo que hizo Pase por aquí mamá Corre pues mamita Sabe lo que hizo Ella fue corriendo Ella fue corriendo Y se abrazó Se abrazó Diciendo Pati hermana Pati Dijo ya no me duele Ya no me duele Estaba ya no me duele Ya no me duele Estaba llorando Mira solamente Escuche solamente El perdón Te va a llevar A lo que tú Estás buscando Quieres ser Bendecido Quieres ser Un hombre profesional Amén Quieres ser Una autoridad Que cambie al pueblo Perdona Aquellos que te están Haciendo la competencia A su nombre A su nombre Alábale al rey Alábale al rey Alábale al rey Que tremendo Cuantos quieren perdonar Chingacinos Cuantos quieren perdonarse Y sabe Dios me dijo Yo te llevo Yo te llevo a chingas Para hacer Reconciliar A mi pueblo Con sus hermanos Con sus vecinos Para eso me dijo Dios Yo te llevo a chingas Para que Para que sueltes Lo que hice También contigo Con mi papá Me había enojado mucho ¿Sabe por qué? Si no No desee su muerte De mi papá Mi papá tuvo Dos mujeres Usted lo sabe ¿Cierto o no cierto? Amén Y no podemos Ocultar ese pecado Pero ya Dios Lo perdonó eso De ese pecado A mi padre Y pero un día Yo a la madrasta Le tiré con un mazo En la espalda Amén Estaba lavando En el puque Le di una buena ¡Pum! Que se muera Dicenlo Que se muera Y que lo deje A mi padre Que se vaya lejos Porque yo quiero Ser feliz Con mi papá Y mi mamá Es que los hijos No son felices Hermano Sin padre Sin mamá Y en eso La madrasta Se queja A mi papá Y mi papá Dice ¿Qué has hecho Con mi mujer? Y me castigo papá Pero Yo ya le perdoné A mi papá De verdad Yo le pedí Perdón A mi papá Y un día Dios me dijo Por eso Yo no podía Llegar A lo que Dios Tenía preparado Para mí El Señor Me dijo Llámale a tu papá Y mi papá Debe recordar Esa llamada Llámale a tu papá Y dile Que le amas Llámale a tu papá Y dile Perdóname papá Y entonces Yo le llamé A mi papá Le dije Papá Te estoy llamando Para decirte Que te amo Pueden buscarme Al sonidista Que me baje un poco Porque estoy aquí abajo Amén Te estoy llamando Para decirte Que te amo Y papá me dijo Gracias hijo Me dijo Y hay muchos hijos Resentidos Con sus padres También Hay muchos hijos Resentidos Con sus vecinos Porque la vaca Se metió A su choclo Porque la oveja Se metió A su trigo Por un simple trigo Nos hemos peleado Por unas simples plantas Nos hemos enemistado Pero el Señor Me dijo Yo te llevo A chingas Para hacerlo Reconciliar A mi pueblo Amén A su nombre A su nombre Y hoy quiero Empezar así Pueden ponerse en pie Y yo quiero invitar A todo el pueblo Aquí Yo quiero invitar A todo el pueblo Aquí Pasen aquí Adelante A todos mis amigos Chingacinos A todo mi pueblo A mis hermanos Los hermanos De la iglesia También de chingas Yo los invito A este lugar ¿Quién dice Yo y dice ¿Quién dice ¿Quién dice ¿Quién dice